Bueno, estamos inaugurando, ya se lo mencionaba al inicio, este espacio, Ahora Noticias, y tenemos, Padrino de Lujo, está con nosotros aquí en el estudio, el Secretario de Educación Pública de nuestro Estado, Manuel Camacho Higareda. ¿Cómo estás, Secretario? Buen día. Querida Carla, estoy feliz, feliz de estar aquí en este nuevo proyecto. Te felicito y felicito a Corazita y felicito al pueblo de Tlaxcala por tener este programa y en este set tan profesional, además, con una conductora profesional. Comunicar noticias es algo fundamental porque nos permite a todos colocarnos en un solo panorama. Comunicar es hacer comunidad, entonces nosotros nos sentimos parte de este proyecto. No, pues muchísimas gracias y nos honra con sus palabras y con su visita este día, Secretario, para hablar de este tema tan importante que desde el inicio de la gestión del gobernador Marco Mena se dio a conocer el triángulo de prioridades. Y en este triángulo de prioridades está la educación. Sí, la educación es el elemento fundamental del desarrollo de toda sociedad. No hay una sociedad que se considere desarrollada sin que tenga un sistema educativo desarrollado. Cuando una sociedad, sus individuos tienen acceso a altos niveles de preparación y a la adquisición de principios sólidos de convivencia social, también desarrollan sentido de trabajo en conjunto, sentido de productividad y toda la sociedad florece. En consecuencia, si se tiene un sistema educativo desarrollado, se puede pensar en que haya una situación económica desarrollada, una situación de salud pública también en buenas condiciones. Y todos los ámbitos de la sociedad se ven beneficiados cuando la educación se está llevando a cabo como se piensa que debe ser, en beneficio de la sociedad. Claro, secretario. Usted mencionaba algo antes de entrar al aire que llama la atención, que es que la educación no se puede ver desde un escritorio. Tiene uno que salir, como en el caso que usted ha realizado. Y ha sido lo que hemos estado viendo, incluso aquí lo hemos estado dando a conocer, el trabajo que ha realizado dentro de las escuelas. Hay en específico dos escuelas que han sido recientemente rehabilitadas, que han sido su infraestructura mejorada por los alumnos. Háblenos de esto, por favor. Sí, efectivamente se inauguró hace pocos días la escuela que sufrió daños en el año 2015 debido a un temblor y pues llevó mucho tiempo hacer la construcción de un nuevo plantel. Esta escuela va a beneficiar a más de 600 estudiantes, pero lo más importante es que se construye un edificio no nada más como un objeto, sino como un espacio de verdaderas posibilidades de desarrollo. Cada vez que se inaugura una escuela, en realidad se inaugura una nueva realidad para los jóvenes, pero sobre todo se inaugura un futuro de mayores posibilidades. Estamos poniendo mucho empeño en terminar los trabajos que estaban pendientes, en continuar los que todavía estén en proceso y comenzar nuevos trabajos de atención a infraestructura. Ese mismo día que inauguramos la escuela Manuel G. Lardizábal, también inauguramos obra en otras dos escuelas. Fue un trabajo muy intenso. Tenemos ya una gran cantidad de obras también listas para ser entregadas, ser inauguradas, pero se tiene que ir dosificando. Sin embargo, otro aspecto que también tiene que ver con la atención a las escuelas es ir a las escuelas, visitar a los estudiantes, hablar con los maestros, mirarlos cara a cara, mirarlos a los ojos, palpar lo que ellos viven en la cotidianidad para tener una idea clara de qué es lo que se necesita y qué es lo que debemos nosotros de hacer. He dicho siempre que la realidad de la educación no está en el escritorio, no está en una oficina, está allá donde los maestros enseñan, está allí donde los estudiantes aprenden o deberían de aprender, está allí donde los padres de familia van a dejar a sus hijos en la esperanza de que se formen mejores ciudadanos y tengan un futuro mejor para ellos y para todos. Si nosotros tenemos ese contacto es mucho más probable que tengamos la sensibilidad para tomar decisiones certeras y pensadas en beneficio de personas de carne y hueso y no solamente estudiantes y docentes como meros conceptos sociológicos. Tenemos rutinas muy intensas semanales de visita a escuelas, principalmente aquellas escuelas de la periferia, las que están más alejadas, las que durante mucho tiempo no han recibido siquiera la visita de uno de los funcionarios de educación. Se trata de que también la comunidad estudiantil, la comunidad de docentes, es decir, todos los actores de la educación, miren a los funcionarios públicos de educación como personas, como personas que están cercanas, como personas con las que pueden interactuar, con las que pueden comunicarse y volver a creer en este sistema administrativo. Y que el trabajo que se hizo muy notable en el sexenio anterior pueda continuarse ahora y llevarse a niveles incluso mucho mayores. Claro. También usted ha mencionado en el tema de la alimentación de los alumnos, los desayunadores es un tema para este gobierno. Sí, es uno de los grandes temas. Los desayunadores son una posibilidad de consumir los alimentos para los estudiantes, sobre todo aquellos de escuelas que están incorporadas al programa de tiempo completo. Estas escuelas que buscan optimizar el tiempo y potenciar el aprendizaje de distintas materias y para lo cual dedican tiempo extra. Llegan a estar seis horas, ocho horas en el salón los estudiantes y en consecuencia necesitan alimentarse. Es mucho tiempo, pero tienen que hacerlo en condiciones dignas, en condiciones sanas, higiénicas. Entonces, como parte de las escuelas de tiempo completo se tiene el programa de desayunadores. En Tlaxcala nosotros acabamos de echar a andar la construcción de 59 desayunadores para misma cantidad de escuelas que habrá de beneficiar aproximadamente a 18 mil estudiantes de nuestra entidad. Es una inversión importante, es una inversión de más de 88 millones de pesos, pero lo importante no está en la cantidad, sino en el impacto que tiene. Es decir, el beneficio no es cuánto se invierte, sino de qué manera eso cambia la vida de los jóvenes y cambia la vida de los docentes. Es ahí donde nosotros estamos poniendo mucho énfasis. Por eso es que la inauguración de las obras no está en función de cuánto se invirtió, sino de qué significa eso para la comunidad. Como el telebachillerato que inauguramos en Pipillola, Españita, hace aproximadamente tres semanas. Es un telebachillerato que en inversión alcanzó aproximadamente tres millones de pesos. Y sin embargo, el cambio que significa en la manera de vivir la experiencia de aprendizaje de los estudiantes es radicalmente distinto. Sí, sí, sí. La verdad es que cambiar la vida de los estudiantes le da mucho sentido al esfuerzo que se hace cotidianamente, porque la educación, siendo uno de los elementos cruciales del sujeto, también es uno de los más complejos y de más alta responsabilidad. Por supuesto. Sí, y decía yo que el edificio que se inauguró fue también para la escuela Adolfo López Mateos. En la mañana es una y en la tarde es otra. En conjunto hacen 600 estudiantes que se habrán de beneficiar de ese nuevo edificio. Bueno, pues interesante todo lo que nos está explicando y le agradecemos que haya estado aquí. Sabemos que su agenda está muy apretada, secretario, y que ya tiene diferentes actividades. ¿Algo que quiera compartir con nosotros ya para cerrar esta entrevista con el auditorio de Ahora Noticias, para que cerremos la entrevista con más de la información de la educación de nuestro estado? Pues hay mucho que hacer en la educación. El programa no se agotaría en un periodo de cuatro años y ocho meses. Sin embargo, deben saber que la educación es verdaderamente una preocupación y una ocupación del gobernador Marco Mena y su administración estará identificada, será identificada por todo el trabajo que en la educación se haga. Así es que estaremos muy de cerca yendo a visitar escuelas. No será de sorprender que de pronto nos acerquemos a su plantel sin aviso previo y podamos conversar con todos ellos para después hacer lo que corresponda, lo que sea necesario en favor de su escuela, de los estudiantes y de los docentes y de la comunidad en general. Perfecto, secretario. Pues le agradecemos con todas las actividades que ha tenido aquí. Hemos estado pasando diferentes de estas actividades. Llaman la atención las diferentes actividades que usted ha tenido. Hablar en inglés, visitar las escuelas, estar compartiendo con los mismos alumnos. Estaremos pendientes de todas las actividades que se van generando. Muchísimas gracias por su atención, Carla. Y felicidades por este nuevo proyecto. No, pues ya padrino. A la orden. Gracias, secretario. Que tengan buen día. Gracias, buenos días. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Quédese aquí con nosotros en Ahora Noticias. Regresando, retomamos la información del Estado. Y tenemos también el agradecimiento para las radios. Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calcula Alpan, que cortamos en este momento ya la transmisión con las radios, pero le invitamos en televisión que se quede con nosotros.